El alcalde de Herriman publicó una carta de disculpa dirigida a los residentes de aquella ciudad luego de ser acusado de utilizar dinero de la alcaldía sin autorización. Hace unos días el alcalde afirmó que no renunciaría a pesar de las llamadas que ha recibido y que lo incitan a hacerlo. El día de hoy como parte de la carta dijo lo siguiente Me disculpo por las equivocaciones que cometí al no mostrar los recibos de mis gastos a tiempo y por las dificultades ocasionadas al personal. Me disculpo porque mis acciones trajeron atención negativa a nuestra ciudad y que el problema tomó mucho más tiempo de lo planeado en resolverse. El alcalde David Watts termina su carta diciendo que ya ha pagado la suma de dinero que estaba en cuestión y que toma total responsabilidad por sus actos.